Buenas tardes, bienvenido a la asignatura Segunda Lengua Extranjera Alemán 1. Esta asignatura describe el nivel A1 del marco europeo de referencia. Este nivel A1 quiere decir que el que lo tenga, puede entender y utilizar expresiones básicas y cotidianas que le servirán para cubrir sus primeras necesidades en el país, sabe presentarse a sí mismo y hacer las preguntas básicas para identificar a los demás, puede interactuar siempre que la otra persona esté dispuesta a hablar relativamente despacio y a ayudarle. Esto en el fondo parece poco, pero hay que sentar las bases para la progresión y hay que enfrentarse al reto de aprender un idioma nuevo. En la enseñanza o el aprendizaje online o semipresencial, la constancia aún es más importante y más difícil a conseguir que en la enseñanza presencial. Para ayudar, hemos dividido los seis temas de esta asignatura en 12 módulos, más uno de introducción, básicamente enfocado en la pronunciación y la geografía política de los países de habla humana, y uno de resumen de todos los contenidos básicamente gramaticales. Recomendamos que no se deje pasar más de 10 días para cada módulo y dos semanas para cada tema. De hecho, vamos a tener exámenes electrónicos cada 15 días para conseguir este ritmo de aprendizaje y progresión. Cada módulo se introduce con una práctica audiovisual, una corta película, con una práctica de comprensión, preguntas explicativas que siguen la película, y de pronunciación, los llamados sprechübungen, que son de altísima importancia, sobretodo en este primer nivel, para ejercer y familiarizarse con la pronunciación alemana, que como sabemos es diferente a la española. Luego viene el apartado de teoría con sus ejercicios, es decir, unidades explicativas, PDF normalmente acompañado por una película, con sus ejercicios, donde siempre se tienen los ejercicios, y las soluciones. Y luego tenemos unidades de colaboración, como son unidades de cultura, de Landeskunde, y los tutorías. Landeskunde, los conocimientos del país, la cultura, es de alta importancia, ya que solamente si sabemos el trasfondo cultural de nuestro cliente, los podemos atender bien. Se trata de unidades audiovisuales explicativas, en los primeros seis módulos los presenta el profesor, después es trabajo de cada alumno hacer dos de estas presentaciones. Y luego, cada semana tenemos videoconferencias, donde se pueden solucionar los problemas, y cada tema se introduce con una videoclase, donde se explican las diferentes unidades teóricas. Respecto a la evaluación, la nota se compone de cuatro bloques. Por uno, con un cuarenta por cien, los exámenes quincenales, que ya mencioné, exámenes electrónicos, que quieren premiar el trabajo constante, y conseguir que el alumno siga la asignatura con regularidad. Necesitamos una prueba oral. En la primera parte de la asignatura se sustituye por un vídeo, que hace el simulacro de una situación turística entre dos estudiantes. En la convocatoria extraordinaria se sustituye por un examen oral tradicional. Las presentaciones socioculturales sobre los países de habla alemana son el siguiente 20% y luego el examen presencial, que es el último 20% restante. De todos modos, tenemos las informaciones detalladas en la aula virtual o en caso de duda, por favor, en las tutorías preguntáis por ello. Muchas gracias. 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 Gracias.